Y quiero comenzar saludando a Julio Santaella, el presidente del Inegi, porque hoy está cumpliendo 36 años, este que es un activo muy importante para el país. Ninguna nación en el planeta puede hacer política pública si no tiene un diagnóstico, y los diagnósticos comienzan por tener datos. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, Rodrigo. Es un gusto platicar contigo y gracias por la felicitación y el comentario. Sí, pues a todos los que conforman al Inegi, pero llegan a un año relativamente complejo, de muchos ajustes en cuanto al presupuesto que ya daban a conocer implicará cancelar o suspender más bien algunas de las encuestas. ¿Qué ha ocurrido y sobre todo cómo entender esta problemática? ¿Por qué es relevante que se realicen estas encuestas? Te comento, Rodrigo, que es importante recordar que este año 2019 estamos levantando los censos económicos y el próximo año 2020 son los censos de población y vivienda. Y allí es donde la prioridad se ubicó para la asignación presupuestal por parte de la Junta de Gobierno del Instituto. De tal manera que una vez contemplados los recursos para estos censos y manteniendo sin ninguna afectación a las encuestas que son regulares y bien consolidadas, pues nos quedó faltante para poder atender otros requisitos de información que son estos proyectos a los que tú te refieres y que pensamos que se podrían postergar para un siguiente periodo una vez que tuviéramos los recursos. De tal manera que sí perdemos información, pero pensamos que probablemente un año más o menos podría no ser una pérdida muy importante. Ah, qué bueno que lo mencionas. Y es que te quería preguntar, por ejemplo, una encuesta que a mí me parece muy, pero muy útil, es la encuesta del ingreso de los hogares y veía que se va a cancelar la del gasto de los hogares y saber si esto pudiese tener implicaciones con respecto a otras encuestas que finalmente quizás se alimentan de algunos de los ejercicios que hoy se están teniendo que suspender. Bueno, efectivamente va a tener que haber ajustes y ya lo tendremos que ir viendo sobre la marcha. Te aclaro, esta encuesta de ingreso y gasto de los hogares, la ENIC, no se suspende. De hecho, a final de julio vamos a dar los resultados de la que levantamos en el 2018. Esa es de estas regulares consolidadas que continúan definitivamente en nuestra agenda. Ahora, cuando pensamos en una encuesta, es de suponer que son intensivas, digamos, en personal del INEGI que va a preguntar, ¿cómo funciona una encuesta del INEGI? Varían, obviamente, de acuerdo a los datos que están recabando, pero ¿cómo darnos una idea del esfuerzo que significa? Como tú dices, primero tenemos que hacer un diseño conceptual y ver cuáles son las preguntas, bajar un cuestionario y después lanzar un operativo de campo. Aquí es donde puede haber diferencias importantes dependiendo de qué tipo de representatividad y de la dificultad temática de lo que queremos preguntar. No es lo mismo levantar una encuesta que nada más va a tener representatividad nacional a una que queremos representatividad por cada uno de los 32 estados o incluso a nivel de ciertas ciudades. Evidentemente, eso complica la operación, lo hace más cara porque necesitamos tener muestras más grandes y contratar un número de entrevistadores más grande. Por supuesto. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto desde el punto de vista de reducción de prestaciones, incluso salarios? ¿Qué ha ocurrido con el INEGI? ¿Cómo han atajado esta otra parte que sin duda debe afectar tanto la organización interna, digamos la cultura organizacional, pero también incluso algunos que estén pensando en irse a otro lado, pensando que el INEGI tiene personal altamente especializado? Lo que yo te comentaría allí es que hemos sido totalmente apegados al principio de legalidad y por lo tanto nos hemos sujetado tanto a la ley federal de las remuneraciones de los servidores públicos como a los tabuladores que se dieron a conocer en el presupuesto de egresos de la federación. En ese aspecto hubo una reducción de los sueldos y salarios para los mandos superiores del instituto y también hubo una cancelación del seguro de separación individualizada y del seguro de gastos médicos mayores. Esto sí tiene un alcance mucho más amplio. La cancelación del seguro de separación individualizada, que es como un fondo de ahorro, pues eso afectó a más de 8 mil trabajadores del instituto. Y la cancelación del seguro de gastos médicos mayores, pues afectó a más de 12 mil trabajadores del INEGI. Entonces, todos estos trabajadores, pues sí tenemos una afectación en nuestro paquete de remuneraciones que hacia el largo plazo tenemos que evaluar cómo va a ser posible que nosotros atraigamos el talento y podamos mantener un servicio profesional de carrera que a la larga mantenga la misma capacidad técnica. Por supuesto, es clave ese componente. Ahora, Julio, en estos 36 años, ¿cuál dirías que es el reto más importante que tiene el INEGI hacia adelante? Ya lo decía al inicio, pues es clave tener una institución como el INEGI, sobre todo porque eso permite tener datos y con los datos se pueden tomar decisiones, se puede evaluar, etc. ¿Cuál dirías que es el reto más relevante que tienen hoy? Yo creo que nuestro reto más importante es estar a la altura de las necesidades de información estadística y geográfica que tiene nuestro país. Continuamente tenemos aquí organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales o nacionales o internacionales para poder satisfacerles de esas necesidades. Y pues en Puerta tenemos estos dos operativos censales que te comentaba, los censos económicos 2019 que empiezan el 7 de febrero y un año después el censo de población y vivienda 2020. Por último, preguntarte, Julio, en términos de personal ya hablabas del impacto que ha tenido en términos de prestaciones del paquete salarial. ¿En cuanto a empleados de confianza han tenido un impacto en ese frente? Pues los empleados de confianza son parte de los que han sido afectados por estos tres componentes, tanto salarios como seguro de separación individualizada y el de gastos médicos mayores. Pues Julio, te mando un gran abrazo y enhorabuena para todos los que conforman el INEGI. De verdad, les agradecemos muchos mexicanos los datos que, por ejemplo, en el caso de la prensa económica, pues son claves, los seguimos muy de cerca y sabemos el esfuerzo que requiere y sobre todo lo que implicará que te reduzcan prestaciones y salario y seguir desempeñándose como lo hacen. Muchas gracias y nos mantenemos pendientes. Ojalá que haya rectificaciones o, como me lo decías, que no se cancelen tantas en los casos en donde hay financiamiento con otras entidades del Estado. Muchas gracias, Rodrigo, por la oportunidad de aclarar todos estos puntos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ayer escuchamos a Julio Santa, a ella, el presidente del INEGI, que hoy está cumpliendo 36 años en medio de estos cambios en el presupuesto que implican ajustes, como ya lo escuchamos, pero que, bueno, pues también, lo decía Julio, se darán ajustes, pero el espíritu es mantener, digamos, la información. Se puede afectar el calendario, pero eventualmente tendrá que salir esa información. ¿Vamos a hacer? ¡Vamos!